Hola, mi nombre es Milena Yuyi Guerrero Lobaiza, tengo 21 años, estudio la carrera de educación básica de violencia intercultural de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades en la Universidad Católica C.D. Sapiense, en Nueva Cajamarca. Conocí el concurso de becas 18 del Pronavec por la información que me brindó mi hermano y mis compañeros de las zonas más alejadas fueron informados e invitados a participar de esta gran convocatoria a través de la UCCS. El proyecto que más deseo hacer es de mejorar los niveles de la comprensión lectora en la etnia Guajún y también acerca de la salud preventiva para que tengan una mejor calidad de vida. El día 20 de diciembre tuve la oportunidad de participar en un evento llamado Oportunidades que Transforman Vidas, en la cual estoy muy orgullosa porque representé a la UCCS y sobre todo a todos los becarios. Yo les aconsejo a todos los estudiantes de la UCCS que sigan adelante y que no se rindan, sobre todo que cumplan todos sus sueños porque el que persevera triunfa, así que vive tu carrera, sigue tus sueños. ¡Cree en ti!